En 2007, una mujer que había debutado como actriz dos años atrás, realizó Caramel, la ópera prima de la libanesa Nadine Lavaki. Caramel es una bellísima cinta de historias cruzadas protagonizada por cinco mujeres. Cada una tiene sus propias vivencias. Una es musulmana, va a casarse, no es virgen. Una es lesbiana, otra amante de un hombre casado, una cuarta que agoniza con el envejecimiento y la última, dedicada a mantener a su demente hermana. No tiene tiempo para sí. Cinco mujeres, cinco historias que coinciden en un salón de belleza en Beirut. El caos y la contradicción que existe en Líbano se refleja en nuestro carácter. Somos un pueblo contradictorio, entre dos mundos y desgarrado. Geográficamente se nota. No soy fatalista, aunque vivo una dura relación de amor y odio con mi patria, entre la ternura a una gente que quiere sobrevivir y la rabia por lo que ocurre. No acepto la situación. Terminamos el rodaje y a los tres días empezó la última guerra. Habíamos filmado en un ambiente de esperanza de que las cosas mejoraran y llegó la desilusión, dijo Nadine Lavacchi a Gregorio Belinchón en una entrevista tras hacerse caramel con dos premios del Festival de San Sebastián. En 2018 volvió a sorprender, no con una comedia dramática, sino con un relato de la miseria que aún hoy existe en los países menos desarrollados, en los que el mundo privilegiado occidental prefiere no reparar. Cafarnaum es un nombre bíblico que se emplea para referirse al caos. Cafarnaum es la historia de un niño que tiene que aceptar el mundo en el que le ha tocado vivir. Su hermana es obligada a casarse con un hombre mayor para que su familia pueda ser alimentada. No la vuelve a ver. Se ve involucrado en los negocios nasturbios. Encuentra una mujer que tiene que esconder a su recién nacido hijo para que no la despidan de su puesto de limpieza. Aparece en los negocios de tráfico de personas. Las imágenes que muestra son de una dureza desgarradora. Todo lo que aparece en la película pasa y la realidad es aún peor, aseguró. ¿Cuántos niños tiene que encontrar? ¿Pensas no? ¿No? Se hacía nunca였arlos. ¿Por qué me matters? Igual que con Caramel optó por trabajar con actores debutantes, Chai Nalrafea, el niño intérprete del papel protagonista, provenía de una situación muy parecida a la de su personaje. Era un niño, un niño como el de Kafarnaum, un niño como tantos que tienen que sobrevivir por sus propios medios, en un mundo de cuyo desastre no son culpables y sin embargo les ha tocado vivir en él. Un niño que, como tal, se durmió en la presentación de la película en el Festival de Cannes. ¿Porno miseria? ¿Pero qué significa eso? No me importa lo que digan los críticos, analizando las películas desde sus casas. Mi instinto me dice que estoy muy cabreada y muy frustrada y eso es la realidad. La realidad es mucho peor que lo que yo muestro en la película. Violaciones, abusos, palizas... Desde luego no puedes gustarla a todo el mundo, pero los que dicen eso no han visto nada en toda su vida porque la película no es nada comparado con la realidad y son cosas que yo no he querido mostrar. Así que si esto que hago es pornografía, pues sí, hago pornografía y porno miseria. Ahora hay que decir lo de que se suscriban y esas cosas. Vale, pues si te ha gustado el programa dale al like y suscríbete para apoyar este tipo de contenidos. ¿Qué contenidos?